En el impuesto de la sociedad En el impuesto de la sociedad Un sobrino en tercer grado Puede ser más justo Entre comillas Que en definitiva Es una transmisión Es como venderlo De hecho Dice la Junta de Andalucía Que ahora ha hecho como una especie De bonificación O no sé cómo se llama Por cada hijo No sé si es 150 o 200 mil euros Que tú recibas en herencia No pagas ¿Es así? Sí, antes había una exención Que llegaba hasta los 175 mil euros Por heredero Date cuenta En este caso El causante que se llama El que fallece El que fallece Tiene los causavientes Que son los herederos Vamos a suponer Que sean en este caso Hijo Y un lejano Para meter Los dos Que tú dices En el caso De los hijos En el caso De todos los herederos De todos los herederos legales Antes había un mínimo De 175 mil Por heredero Y a partir de 165 mil Empezaba a tributar desde cero Con lo cual Que tenía 166 mil Tributaba desde cero A 160 mil Cosa que era un poco Para mi punto de vista Un poco injusta Entonces ahora Se ha subido A 250 mil El mínimo exento 250 mil herederos Por cada uno Te pongo un ejemplo Un millón de euros Cuatro hijos 250 mil euros No tiene No tributa nada No tributa cero ¿Vale? En el caso De que En el caso De que tenga tributar También hay una deducción Por hijos Que son 17 18 mil euros Por ascendiente Y descendiente Los tres están En el primer grupo Los más cercanos El tema Es no Que parece Que está muy bien Los 250 mil euros Por herederos Hombre Porque este hombre Ha dejado una fortuna Que pague ¿No? Porque este hombre Ha dejado 3 millones de euros Es que el problema es Que de esas cantidades Que estamos hablando Y que se basan mucho Las estadísticas No se Habría que Especificar La valoración De los bienes Que están dentro Porque claro Si tú valoras Los bienes inmuebles Al valor catastral Por un coeficiente Que ahora está mismo Que están en el dos y pico Resulta que tú tienes que poner En la herencia Que tú recibes En la calle Feduchi Un bien inmueble Con un valor catastral De 80 mil Por dos y pico Tú tienes que poner En la herencia Que son ciento y pico mil Si tú recibes Un inmueble Con un valor catastral De 100 mil Que es un inmueble normal En cualquier sitio No en una vía De primera categoría Ni nada Pues lo tienes que declarar Con doscientos y pico mil Claro Cuando tenga un hombre Que ha ahorrado Que tenga tres o cuatro garajes Tres o cuatro inmuebles Una parcelita No sé qué Y unos ahorros O un seguro de vida Pues claro Eso se te eleva A mucho Entonces nos creemos Que es un hombre rico Es un hombre con una fortuna Que paque Lo que eso suele Y realmente Pues los herederos Se encuentran con el problema Que sean donde están Los tres millones y pico De euros Porque el dinero no está En el banco no está El valor que me dice Hacienda Que yo tributo Que me lo compre O sea Si usted me dice Para efectos de sucesiones Que yo liquide Sobre un inmueble A trescientos mil euros Compremelo usted Porque es que no lo volviendo A trescientos mil La Junta se ha inventado Eso del valor fiscal No es la Junta Es decir La ley general tributaria Se modificó Y entonces Uno de los medios De comprobación de valores Es el valor catastral Que está aprobado Por ponencia de valores Por un coeficiente Que va Este coeficiente Depende De los años En que hubo Catastro Donde hubo una revisión catastral Cuanto más lejos Fue la revisión catastral Más es el coeficiente De cada diez años Claro Porque también parte El coeficiente De cada un aumento Esto está muy ligado También a lo que hablábamos Antes Claro Pero no es verdad Es decir Por ejemplo Claro O sea de cada diez años En los últimos diez años Se han depreciado Los inmuebles Claro Los inmuebles valen menos Hombre puede haber alguno Que le hayan construido En la puerta de su casa Un parque O le hayan puesto Un colegio Y pueda valer más Pero Esa es la dificultad De hacer Normativa fiscal A saco Como yo le llamo Oiga Yo sé que es más complicado Pero ahora mismo Con todos los medios Que tenemos Y tiene la administración Hágalo usted individualmente O sea Que un perito de la administración No se quede en su despacho Valorando Multiplicando unos coeficientes Vaya usted Vaya usted del inmueble Porque es que un inmueble En la calle Sacramento Número X Está muy bien Pero el X menos uno Está muy mal Y usted me lo valora Igual Si tiene los mismos metros Entonces Vaya usted Con que usted tiene medio Y valore Al valor real Porque si usted Aplica el coeficiente El valor que ha tratado Por un coeficiente Que siempre es positivo Y multiplicador Siempre es multiplicador Hay una En función de los años Hay unos coeficientes Y tal Pero en definitiva Son valores Siempre muy por encima Ahora mismo Del mercado Resulta que los herederos Están diputando Por el mayor Que es la dificultad Que por eso La injusticia De este impuesto También Que decimos Bueno Que hay una bonificación Una exención De 250.000 euros Pero sobre qué Porque si yo tuviera Todo líquido Imagínate Fernando Que yo tenía Los cuatro inmuebles Los vendo Antes Uff De acuerdo Supongamos Y todo lo tengo en dinero Pues ahí no hay nada Que discutir Yo tengo El millón de euros 250.000 para cada hijo Ahora ¿Qué vale el problema? Que ese bien inmueble Que no puedo vender Porque no tiene mercado Se me valore Al valor que ha tratado Por un coeficiente muy alto Todo esto Todo esto Todo esto Va sumando Y ahora se encuentra Con una Una masa hereditaria Que se llama Muy importante Que dividiendo Aún con los 250.000 Aún con la reducción De descendiente Pues salgan a pagar Cantidades muy importantes Hablando de más hereditaria A mí es que me gusta mucho Me fijo mucho En estas palabras Que me hace mucha gracia En el pleito Que tienen Los hijos de la duquesa De Medina Sidonia Los géneros de González de Gregorio Tienen un pleito Con la que Lilian Gelman Creo que se llama Que se casa en Artículo Mortis Con la duquesa de Medina Sidonia Y entonces Tienen un pleito hereditario Y empezó Bueno Vaya por la audiencia provincial Y estos pleitos Son siempre muy largos Y llegan hasta muy arriba Sobre todo cuando hay muchos bienes ¿No? Está claro Y hablaba de El caudal hereditario El caudal relicto El caudal hereditario Me encantó el concepto Porque digo Esto es cuando hay muchos Es de caudal Digo Eso suena al Amazonas Fluyendo ¿No? ¿Me entiendes? Son a un arroyo Eso es Vámonos Sí Te iba a decir Una cosa que no me ha quedado clara Entonces Los Decían Los primeros 250.000 No tributan Están exentos Entonces Eso quiere decir Que Si tú heredas Por valor de 300.000 Tributas por 50 O tributas por 300 Luego hay Verás En Andalucía Hablamos de Andalucía 250.000 euros Están exentos Luego hay Otro tramo Que va de 250.000 euros Hasta De 200 Hasta 350.000 Que Se aplica También tiene Otra reducción Pero Básicamente Porque En cada caso Entre 250.000 Y 350.000 Hay Otras reducciones Sobre todo Cuando hay vivienda habitual Que se aplica Otra normativa Porque si hay vivienda habitual Están hablando también Otra cosa A la hora de valorar ¿Sabes? Entonces Para que quede claro O sea 250.000 Hay que presentar La liquidación En el impuesto De valores Eso siempre tiene trampa Por eso te pregunto Pero por lo menos Mira Si ha habido un avance importante Porque Antes se tributaba A partir de 175 Desde cero Ahora ya no Ahora Como mucho Desde 200 Aunque yo Aunque yo te he dicho 250 Pero cuando interviene Ya vivienda habitual O no Cada caso Por eso Cada caso Y cada situación Del que hereda Es un sujeto pasivo Diferente Pero para que no haya Confusión Seguro A partir de 250.000 Y tributar Si pasa De 250 De 250 De 250 De 200 O sea Que una persona Que Quitando su vivienda habitual Que tenga 600.000 euros Y tenga De 4 o 3 hijos Se puede Estar tranquilo Ahora bien También te conozco Te digo una cosa Fernando Yo aconsejaría A las personas Que vayan a causar Acesor fiscal Te lo digo Porque Una vez Producido La muerte Pues ya no tiene arreglo Ya en la aplicación Se aplica a la fecha Del devengo Al devengo El devengo Es la fecha De fallecimiento Del causante Luego hay 6 meses Como tú bien has dicho Son 6 meses En que están liados Entre otras cosas Por la muerte De ser querido Hay que pedir a Madrid Si hizo certificado Adultivas voluntades Y tal Pues Que Para no llevar sorpresa Desagradable Que después Poco tiempo Para vender Y tal Pues que más o menos Que calcularan Que calcularan En las familias Porque después También hay bienes privativos Bienes que no son De los cónyuges Claro Estamos hablando De una familia típica Marido y mujer Con bienes gananciales Que se casaron Y empezaron a ganar riqueza Y una vez que empezaron A ganar riqueza Empezaron a ahorrar Pero hay muchos casos También Y separaciones Bienes privativos Bienes que pertenecen A la sociedad conyugal Empresas Participaciones Y ya los valores Ahí Ya no estamos hablando Del caso general Entonces Pues no estaría más Que eso se hace muy rápido Por lo menos Para que tengan Conciencia Más o menos De lo que podría pasar Oye Si tengo una persona Con 80 años Todo lo vamos a vivir siempre Pues bueno Pues el abuelo O papá O mamá O lo que sea Oye Pues trabajó Y dejó esto Pues 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 por lo menos Saber qué ahorros necesitamos ¿No? Para hacer frente Al impuesto Siempre Todas estas cosas Que saber De antemano En qué te mueves En el impuesto Que te mueves Pues siempre Una ventaja ¿No? A la hora de rentabilizar Pues unos bienes Que recibe O bienes O derechos Luego Hablando de eso Que Josep Piqué Llamaba Optimización De los recursos Fiscales Lo que tú llamabas Deslocalización ¿No? Es decir que Tú tienes que estar Censado Cinco años Si tú Te vas a Madrid Que es un poco El paradigma De En materia Del impuesto Porque no se paga nada ¿No? O se paga Tampoco 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 Que es como si no se pagara nada Tendrías que estar Cinco años Censado en Madrid Antes de morirte ¿No? Es así Efectivamente Efectivamente Para el impuesto De sucesiones Se dice Que tendrá que permanecer En el lugar de residencia Desde el día que fallece Mirando los cinco años anteriores O sea Si es un 30 de junio Pues te miras cinco años De 30 de junio anteriores En el mayor número de días Que hayas permanecido Ese será tu residencia A efecto de sucesiones Ojo Que aquí No es como renta Que se la aplica Otra norma En renta hablamos Del domicilio habitual De la vivienda habitual Que el domicilio permanente Está definido por la ley Aquí hablamos de permanencia ¿Qué ocurre? Que ha habido Gente Personas Contribuyentes Que han dicho Es una barbaridad Yo me voy a mover aquí Me doy de alta en Madrid En el empadronamiento Nada más que con eso Y yo sigo aquí Viviendo en Alicante ¿No? Entonces ¿Qué ocurre? Pues Es una cuestión De prueba en derecho Tanto a mi favor Como en mi contra Es decir Yo en este caso Ya que mis bienes Radican en Alicante Tendría yo Que demostrar Que He estado los cinco últimos años Más tiempo Viviendo en Madrid La carga de la prueba Radican en contribuyentes Y eso es muy importante La carga de la prueba Y Hacienda Demostrarme lo contrario No, mire usted Usted lo que ha hecho Una ficción fiscal Usted se ha empadronado en Madrid Pero Den usted Sus recibos de consumo de luz Sus recibos de llamadas telefónicas Sus recibos de Cajeros automáticos En fin Ya incluso Las Haciendas autonómicas Dado que Estas prácticas Nada buenas Se han hecho Durante estos últimos años Ya le están pidiendo A las compañías eléctricas A los recibos de luz Para evitar Esa Esa falsedad En definitiva Es falso Entonces Todo esto Lo está generando En definitiva Volvemos al principio Que haya 17 Legislaciones Sobre un mismo tributo Que no es Baladí Que existe Con cuotas importantes Aunque son un 7 y pico por ciento De las personas Un 7 y pico por ciento De las personas Son muy muchos Cientos de miles Y todos pasamos por Por la caja ¿Sabes? O sea que Y en este sentido A ver si ahora Puesto de acuerdo Con las comunidades autónomas Se Por fin Este impuesto Se unifica Claramente Es que es injusto Vamos Que pases tú De Espeñaperro O vivas en Jaén Y se esté riendo El vecino de enfrente ¿No? Con la caja de muertos Y uno de los grandes agujeros Fiscales españoles Es el impuesto de sociedades Te digo porque en España El tipo medio Es 25 por ciento De sociedades Y la recaudación Del tributo Estaba en un 6 Un 7 por ciento Luego hay Como dicen los modernos Un gap Hay una diferencia muy grande Entre si yo digo Que el tipo es un 25 Pero lo que yo recaudo Es un 6 Un 7 El tipo efectivo Claro El tipo efectivo Un 7 Es decir Hay un 18 18 puntos La diferencia Entre una cosa y otra ¿No? Es decir De nada sirve Que ponga yo ese tipo Un tipo Del norte de Europa Si mi recaudación Es de Irlanda Por decirlo Es decir Estamos a niveles De paraíso fiscal Casi ¿No? Claro En recaudación De hecho El impuesto de sociedades Está en el más bajo De la historia Ahora mismo Está en el 25 por ciento Para empresas Para las pymes Vamos Y Claro Eso es otra distorsión Del sistema Que bien lo has dicho Porque mira El impuesto de sociedades De sociedades Es una imposición directa Que grava a las personas jurídicas Bueno No tienen ojos No tienen oído No tienen piel Pero Es una personalidad jurídica Diferente a la persona Que está detrás O administradores O accionistas O socios No es normal Que la imposición directa Que es tu NIF Tu DNI Se grabe hasta el 46 48 por ciento En Andalucía A partir de ciertas rentas Y sociedades 325 Porque es que Está usted distorsionando A la misma persona Jurídica O física Le está usted ¿Qué hace la persona física? Pues le convierto en sociedad Si puedo Claro Entonces Lo hacen muchos artistas Claro Y futbolistas Bueno Para los profesionales Ya hubo una ley De sociedades profesionales Que intenta evitar un poco Pero en cuanto En cuanto tú tengas Enrendamientos de inmuebles Cuando tengo una actividad económica Cualquiera Pues si hago una sociedad Tengo que llevar más requisitos Contabilidad por partida doble Por código de comercio Evidentemente Pero en una sociedad Se hace por Con 3.000 euros de capital Se hace por Menos de 800 euros En la notaría Y tributo al 25 Me ha habido de problema Entonces Si a eso además Como bien dices Que además El tipo efectivo Está tan bajo Pues mire usted Es que me lo pone usted Todavía muchísimo mejor Ahora bien Lo que pasa con el tipo efectivo Es Es el tipo efectivo más bajo Porque hay deducciones En sociedades Que normalmente se le aplica A la grande La PYME De deducciones prácticamente No tiene ninguna Porque las inversiones En investigación Desarrollo Innovación Por tecnología Por Por Servir Por el extranjero Por invertir en el extranjero Eso lo aplica A las grandes empresas Que son las que realmente son El mayor Dentro de la pirámide De la recaudación Es el mayor Pecho De la recaudación Las grandes empresas A las que le subieron El año pasado El pago a cuenta De sociedades Mucho Que ahora tendrán que devolverle Por cierto Entonces A la PYME A la que todos conocemos A la que hay en Cádiz A las que son A las que tiene Una facturación De menos de nueve Diez millones de euros Menos de De quinientos trabajadores Y tal PYME en sentido grande Podríamos decir PYME como media Y no pequeña Pues resulta que Esta empresa Prácticamente no tiene deducciones Porque es el 25% Y también Que las empresas grandes Y mayores Al no vivir De Tú en una empresa pequeña Vives también Del sueldo que te ponga En la sociedad O de los dividendos Que te da la sociedad pequeña En las grandes Muchas inmobiliarias Muchas constructoras Que antes eran de mucho peso En el Producto Interior Bruto En la riqueza nacional De España Que resulta que Con la crisis Dan resultados negativos Dan pérdidas Entonces ¿Qué ocurre? Que en sociedades Si tú tienes un año Menos cien Si el año siguiente Tienes más cincuenta Tampoco tributas Porque tú de más cincuenta Te quitas los cien del año anterior Con lo cual Las pérdidas de ejercicio anterior En sociedad Son deducibles Con lo cual hace Que el tipo mío Efectivo real Si yo me deduzco Pérdidas de ejercicio anterior Sea muy bajo Entonces a eso También se le ha podido Podido parcialmente Poner coto Diciendo que aquellas sociedades Grandes empresas Que tuvieran pérdidas De ejercicios anteriores Solamente pudieran Limitir Solamente Pudieran deducir Un límite De esas pérdidas Pero ojo La parte de bajo De efectividad Está por dos cosas Por las deducciones Que hemos hablado antes Y por las pérdidas Que se han generado En la crisis Que si ahora vuelve a beneficio Hay muchas empresas Que van Todavía están Compensando Bases imponibles Negativas De pérdidas De años de crisis En una declaración Sobre la renta Tú no puedes decir Yo he perdido 30.000 euros Entonces usted ¿Cómo ha comido? ¿Cómo ha pagado la luz? ¿Cómo ha pagado usted El colegio? ¿Cómo ha pagado su consumo diario? Prácticamente imposible Tienes que vivir De la ayuda social Pero en sociedades Sí se puede Como hay reservas Como hay resultados De toda la vida De la sociedad Pues tú puedes Dar pérdidas Y tú llevarte Y el gerente Tener las mismas nóminas Los mismos sueldos Incluso los mismos empleados Ahora tú has vendido menos La cuenta de resultados Sea negativa Y esas pérdidas Te permiten compensarlo Con el año siguiente Entonces yo el año Que gano 200 No pago el 25 Gano los 200 Menos los 100 ¿Qué pago? De 100 25 Si 25 De 200 pago 25 Mi tipo efectivo Ha sido el 2,5 Pues así Es como se está llegando A los tipos efectivos Muy bajos También ocurre Corrígeme si me equivoco Que lo que ocurre En el impuesto de sucesiones En el conjunto de España Ocurre en el impuesto De sociedades En el conjunto de la Unión Europea Es decir Si en Irlanda Que es el prototipo Que se pone siempre De escasa tributación De sociedades Que no sé Si tiene un tipo Un 7 O un 8 O algo así Sí, sí Por ahí Entonces Las grandes empresas Apple Tiene Apple España Y Apple Irlanda Entonces Apple España O sea Quien vende En España Es Apple Irlanda Y Apple España Es como Si le alquilara servicios Y tal Y terminan Haciendo esa trampa fiscal Para pagar menos impuestos De sociedades en España ¿No? Es otro agujero Que es por Lo mismo que creo yo Que no Claro que hace falta Una armonización fiscal En España Hace falta también Una armonización fiscal De sociedades Sí, pues el IVA Más o menos el IVA Sí Hay una armonización ¿No? Pero en sociedades no En sociedades no Es más Vamos Muchas de las que tú has hablado Están en Luxemburgo también O sea que Es que la Unión Monetaria Todavía le faltan muchos pasos O sea Verás Ha sido monetaria en el euro Pero la económica Y la laboral Pues le falta muchísimo Lo que tú has dicho De que De que hace falta Una armonización De la Del impuesto de sociedades A todas luces Necesario Porque es que hay un trasvase Date cuenta Que hay empresas Que están empleando Que tú has dicho Que son 30 o 40 mil empleados Que Hay muchas Que te lo llevas a un país O a otro Estamos hablando de muchos Y 30 o 40 empleados Que debo que están tributando Por el IRPF En ese país Por hecho Por eso Muchos países Se ponen sociedades Grandes empresas Bajo Para luego El valor añadido Que producen Tanto en impuestos indirectos En el IVA Como en impuestos directos Como el IRPF Se quedan allí Pero claro Es una descompendencia Desleal absolutamente A los principios de la Unión Donde la lealtad La coherencia Y la solidaridad Era la base Ahora no se está No se está cumpliendo Y además Veo Bajo mi opinión Que tampoco hay mucho Que hay países Que quieren decir Ahí tienes Gran Bretaña Que también lo hace por eso No solo por el cambio del euro Ahora veremos ya Gran Bretaña La legislación que hace Si baja también El tipo impositivo En relación con Irlanda Que lo tiene de competencia Al lado Y todo esto Estamos muy en consonancia Con los paraísos fiscales Que es otra contradicción Del sistema Igual que la que estamos hablando Los paraísos fiscales Ya se denotan O sea Que La OCD Que es la mayoría De los países del mundo A un ente más grande Y por supuesto La OUE Lo único que se dedican Es hacer Esta es Hay un real decreto De 2001 De España Del gobierno de España Donde dice Estos son los países Que consideramos Paraísos fiscales Bueno Y Pero mire usted Es que La propia definición De paraísos fiscales Hay que luchar Y además hay medios Para luchar contra Los paraísos fiscales Yo No entiendo Por qué no se lucha Porque medios comerciales Medios políticos Medios económicos Y lo que hace falta Es voluntad Es decir ¿Cómo es posible Que Islas Vírgenes Tenga 26.000 habitantes Residiendo Y más de 500.000 sociedades O que me dice usted O Gibraltar Bueno O Gibraltar Que lo tenemos más cerca Claro Que tiene 25.000 30.000 habitantes Y 50.000 empresas Efectivamente Pues Pues ya Es que está la autonomía Y soberanía De Islas Vírgenes Las Vírgenes Pertenece A 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 De Finanzación Del Terrorismo Es decir Que está hablando De palabras mayores Porque yo Claro Yo mañana Podemos ir a Gibraltar Y abrir una cuenta Eso es legal Perfectamente A mí me da un tipo De interés del 8 Pues mañana Me voy a Gibraltar Si yo tuviera Muchos ahorros Y Y yo El año que viene Declarlo Los intereses En mi RPF Hay algo de legalidad No ¿Qué es lo que Distorsiona? Es el dinero De los fondos Que va allí Proviniente Muchos de ellos De orígenes Nada Pacíficos Ni legales Y al mismo tiempo Usted no me da información Porque lo de Suiza Ya es También Espanota O sea Suiza no es paraíso fiscal Lo es bancariamente Oiga Suiza tiene un nivel de vida Muy alto ¿No? Para Suiza Que Usted Me tiene que dar La lista De los ahorradores Que tienen allí Inversiones Que no No declaradas En España Porque en todas Cosas puede ser Delictiva Y yo Creo que eso Más Importante Es la lucha Contra el fraude El paraíso fiscal Que la lucha Contra el fraude Que nos venden hoy O sea La lucha Contra el fraude Que nos venden hoy Cuando te dicen Se han recaudado 400 millones de fraude Si realmente Si realmente Nos dieran La información Más concreta Veríamos que muchas Son declaraciones Paralelas Una persona Que no De arrendamiento Se dedujo mal O no declaró Tal cosa Pero las grandes fuentes De renta No Las grandes bolsas De fraude No están Están en los paraísos Fiscales Entonces Que haya una voluntad Política Sobre todo Y para que esos Paraísos fiscales No sean Motivo De De un dinero negro Que además Nos hace tributar A todos los que pagamos Nuestros impuestos ¿No? Todo ese Hablamos de billones De dólares De decenas De billones De dólares Los fondos Que están en paraísos fiscales Que si quieres tú Mantener La capacidad De bienestar De tu país Estás compitiendo Con eso Y al mismo tiempo Grabando más A las personas Que cumplen con su obligación Bueno Víctor López Hemos acabado Pues muy bien Ha sido un placer Fernando Que sobrevivas Que sobrevivas La campaña De la renta Espero que siga Otro año más